no sabía cómo ponerle a este canal así que le puse de un solo hola que tal amigos de mi canal de youtube de de un solo este día como siempre traemos temas de interés para ustedes que nos están viendo a través de la pantalla de teléfonos celulares computadoras y todo el montón de dispositivos que hay para poder informarnos somos tan salvadoreños como ustedes y como siempre este día un tema interesante menos diputados en la asamblea legislativa es lo que queremos los salvadoreños así que iniciamos el vídeo de este día mi nombre es saul montes no soy troll estoy en el doy centro y bueno iniciamos el vídeo acá en el canal de un solo bueno iniciamos el vídeo de este día hablando de temas de interés para nosotros los salvadoreños que muchas veces mantenemos a los señores de la asamblea legislativa nosotros los salvadoreños somos los que les pagamos prácticamente casi que todo a estos señores huevones de la asamblea legislativa hace algunos minutos les llamaba ratas pero no me voy a retractar les voy a decir huevones bueno lo cierto es lo siguiente para darle contexto al vídeo de este día es necesario analizar a los países centroamericanos para saber ante qué nos estamos enfrentando ante qué plaga nos estamos enfrentando bueno en costa rica por ejemplo hay alrededor de 57 diputados en la asamblea legislativa y son 5 millones de habitantes 5 millones de habitantes son alrededor de 51 mil kilómetros la extensión territorial de costa rica y ellos solamente tienen 57 diputados o sea son casi el doble del salvador y un poquito más en extensión territorial hablamos de panamá también que tiene otro de los índices de desarrollo más grandes de toda la región estamos tomando como centro a otros grandes países de centroamérica para que ustedes hagan una reflexión de si necesitamos tantos señores adentro de la asamblea legislativa hasta quieren nuevo salón de la asamblea imagínense y todo eso sale de los presupuestos y los préstamos aunque digan que no que no sale el bolsillo los salvadoreños salen de préstamos que sus generaciones y mis generaciones van a terminar pagando porque estos señores de la asamblea legislativa nunca 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 están conformes bueno panamá tiene alrededor de 71 diputados 71 diputados en panamá que tiene 75 mil kilómetros cuadrados y solamente tiene 71 diputados son cuatro millones de personas datos bastante interesantes que tenemos que compartir en este vídeo para dar el contexto en guatemala son imagínense esto es bien curioso porque los países que están como decimos al buen salvadoreño más jodidos de centroamérica son los países que tienen más diputados dato curioso guatemala tiene 158 diputados 158 diputados y son 17 millones de chapines de hermanos guatemaltecos a quienes enviamos un fuerte abrazo no sé cómo le hacen para mantener a tanto huevón en la asamblea legislativa de guatemala pero son 108 mil kilómetros cuadrados la extensión territorial de guatemala o sea prácticamente cuatro veces el salvador y todavía un poquito más como diciendo toda la zona occidental imagínense ustedes bueno el salvador vamos a los datos que nos interesan el salvador tiene 84 honorables señores de la asamblea legislativa 84 huevones diputados de la asamblea legislativa que nosotros mantenemos tiene 6 millones de habitantes o sea el salvador en extensión de población digámoslo de esa manera tenemos 6 millones de habitantes somos los salvadoreños dentro del país y esto todavía este censo pues falta incluir a la población que está en crecimiento fuera de nuestras fronteras que también son nuestros hermanos salvadoreños todos somos salvadoreños pero bueno nosotros mantenemos a 84 señores flamantes a cuatro señores respetables señor diputado como le va así le gusta que se les trate a que todo el mundo los halague que buen trabajo ha hecho señor diputado como le ha ido señor estimado señor no pues no acá es el mundo libre del internet y lo vamos a tratar como ustedes tratan a la población salvadoreña ratas huevonas somos 6 millones de salvadoreños 21 mil kilómetros cuadrados los que son los que somos en el salvador mantenemos 84 huevones de la asamblea legislativa más los otros huevos citos saben quiénes son los huevos citos los encargados de ser los suplentes los suplentes son los huevos citos de este vídeo vamos a poner ahí a los huevos citos esos son los huevos citos que también deben un salario en la asamblea legislativa porque si el señor diputado presidente por ejemplo no llega a trabajar mando a mi huevos citos qué tal eso también los mantenemos otro de los datos interesantes es los salvadoreños les damos a estos señores huevones de la asamblea legislativa alrededor de seis mil dólares de salario seis mil dólares de salario para un señor diputado imagínese usted cuando el pueblo está en los hospitales falleciendo porque fíjese que no había medicamento del que le dejaron para el corazón no hay medicamento porque fíjese que no nos va a poder llegar la patrulla porque no tenemos patrulla aquí en este lugar la policía no tiene elementos imagínese usted mientras el pueblo sigue prácticamente desangrándose nosotros le mantenemos a los señores diputados seis mil dólares de salario de los cuales incluimos y desglosamos de la siguiente manera alrededor de cuatro mil fichas de dólares para el salario libre de ellos más otros beneficios que los salvadoreños sacamos de la bolsa y vamos a pagar al ministerio de hacienda y todo eso después se distribuye para diferentes carteras del estado incluyendo el poder legislativo le pagamos a los señores diputados alrededor de mil dólares en concepto de transporte y telecomunicaciones o sea que los salvadoreños pagamos la gran camionetona que andan los señores de la asamblea legislativa la blindada en lo que andan algunos hasta se ponen aquí el fusil y andan así haciendo con el gran planta pues nosotros les pagamos la camionetona en concepto de transporte alrededor de mil dólares y también les pagamos el último teléfono celular que andan si aunque usted no lo crea en concepto de comunicaciones los diputados gastan alrededor de 900 dólares mensuales los que hay que pagarle a los flamantes de la asamblea legislativa que le parece eso le parece justo que cuando un país está en quiebra cuando un país está sumamente delicado económicamente los señores diputados no aceptan reducirse salarios y mucho menos ser cantidad menor porque hablamos de la cantidad una de las propuestas que debemos de apoyar los salvadoreños en el extranjero que deben de apoyar ustedes como salvadoreños en el extranjero es que se reduzca la cantidad de diputados ya en el salvador habían reducido la cantidad de diputados antes del año 91 cuando yo todavía no estaba en el vientre de mi madre antes del año 91 había una cantidad un poco más reducida de señores flamantes de aquel entonces de la asamblea legislativa ya los diputados eran menos pero a partir del año 91 algún huevonazo se le ocurrió que debían de haber más diputados en la asamblea legislativa porque el índice de población había crecido entonces teníamos que meter más gente porque la población era mayor este índice sin duda alguna es lo principal que se debe de cambiar se debe de cambiar y el señor Nayib Bukele este es un llamado que le hacemos de parte de toda la comunidad de youtube y todos los que nos ven dentro y fuera del país que son una gran cantidad lo que nos están viendo fuera de nuestro de nuestro país déjenlo en los comentarios desde donde nos están viendo y denle like y suscríbanse no se les olvide eso o mejor dicho suscríbanse y activen la campanita aquí no es like como el facebook pero bueno seguimos con el tema de este día es justo que nosotros como salvadoreños mantengamos a tanto diputado le parece a usted justo que es que el diputado en el salvador es el peor pagado de latinoamérica que en la asamblea hayan 84 diputados ganando 6 mil dólares esto más lo que está debajo de mirate te voy a dar esto pero aprobarte la ley te voy a dar estos tantos miles pero aprobar esta otra ley te voy a dar esto y aprobar tanto que le parece a usted le parece justo que en nuestro país con tanto índice de delincuencia con tanto índice de personas que no tienen acceso a un trabajo sigamos manteniendo a tanto huevón en la asamblea legislativa personalmente le digo yo creo que no es justo que los salvadoreños dediquemos una buena fracción de nuestro bolsillo y del futuro de nuestros hijos vayan a tener que estar pagando préstamos que a los señores diputados se les ocurre hacer imagínese usted el edificio nuevo de la asamblea legislativa no es que los diputados no pueden estar en el riesgo de que les vaya a caer una una duralita no es que los diputados no pueden estar en el riesgo de que les vaya a caer el cielo falso no eso no a ellos hay que darles lo mejor yo no los podría llamar pero ni oficina que gusto de saludarla como está muchísimas gracias verdad que me ha llamado carmen maría porque son los padres de la patria los padres del país cuando en este país en oriente por ejemplo hay hospitales que se les han quebrado las duralitas y no han podido todavía comprar las duralitas para poder ponerlas y no es por el nuevo gobierno del señor Nayib Bukele no porque el nuevo gobierno de este señor Nayib Bukele del presidente Nayib Bukele tiene pocos días así que no podemos hablar precisamente de ellos en estos momentos y esperamos que el día que nos toque hablar del gobierno del señor Nayib Bukele siempre vaya a hacer en bien porque es por lo que los salvadoreños los elegimos y votamos por ellos pero bueno así corre nuestro país así corre la realidad de los salvadoreños que todos los días nos salimos a las calles a partir la madre a salir con miedo a subirse a los buses con miedo de saber si vamos a regresar a casa mientras los señores de la asamblea legislativa van en sus grandes camionetas blindadas con el gran fusil aquí hasta si lo caminan con planta ¿por qué? porque el pueblo salvadoreño les paga todos esos lujos es justo que sigamos haciéndolo como salvadoreños debemos de proponer ya ya hay un diputado que lo ha hecho y vamos a mencionarlo por acá y no es que queramos hacerle propaganda porque de hecho los estamos criticando pero este señor diputado junto a una bancada han dicho o han sometido una propuesta de ley donde se puede reducir la cantidad de diputados en el territorio nacional pero como ya era de esperarse los otros los otros montones de no quisieron y dijeron que que no que eso había que pensarlo porque como iba a ser posible digo el señor de la de presidente de la asamblea legislativa el del nylon el que andaba peleando allá en el redondelma ferrer digo de que no que había que cambiar la constitución porque para dar un paso de esos en el país había que cambiar la constitución que es algo totalmente falso porque no tiene nada que ver o en sí si parte con la constitución pero en realidad es con el código electoral donde dice que son 84 diputados y lo único que habría que reformar es una ley electoral precisamente un articulado electoral en el cual dice que son 84 hay que cambiar eso hay que poner menos en esa descripción y de esa manera progresivamente todo va a ir cambiando así que no está tan difícil hay que proponerlo nosotros como el canal de un solo proponemos que se reduzca drásticamente el número de diputados en nuestro país no necesitamos el montón de huevones que hay en la asamblea legislativa definitivamente que no los necesitamos son 84 mantenidos le parece eso correcto le parece que usted y yo tengamos que estar pagando por estos 84 definitivamente estoy seguro que no bueno ha llegado el momento de despedirnos que tal si dejan su comentario en la parte de aquí abajo se suscriben por favor suscríbanse tienen que hacerlo para podernos ayudar a que este canal siga creciendo y a poderles generar contenido mi nombre es Saúl Montes no soy troll como dicen los señores diputados que todos los que los criticamos somos troles y nos escondemos no señores y aquí estamos dando la cara miren y bueno nos despedimos de esta manera mi nombre es Saúl Montes esto es el canal de un solo suscríbanse dejen sus comentarios desde donde nos están viendo y salvadoreños en todo el mundo les deseamos abrazos y muchas pupusas no sabía cómo ponerle a este canal así que le puse de un solo